Envié una fotografía, ya voy a seguir con las llamadas, me mandan aquí, bueno de hecho está publicado en el Twitter de Radio América, ha fallecido Julio César Paz Doyle, quien fuera la voz oficial de Radio América, según trasciende, ha fallecido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Ha fallecido, le repito, Julio César Paz, quien fuese la voz oficial de Radio América, vamos a buscar la biografía de él para podérselas presentar, y eso está publicado precisamente en el Twitter de Radio América, lo ha publicado hace un instante, hace 10 minutos, es la gráfica que les mandé compañeros, porque me imagino que hay gente que quiere saber, quiere conocerlo, él precisamente es la fotografía que tienen publicada, no sabemos qué padecimiento tenía, vamos a ver si Estelita de Radio América me escribe y me ayuda con más datos, qué fue lo que le ocurrió, qué fue lo que le pasó a Julio César Paz Doyle, de quien fuese la voz oficial de Radio América. Él habría fallecido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. El Ernesto Alonso Rojas, pues me imagino que se va a estar movilizando hasta este centro para poder dar más detalles sobre el fallecimiento de Julio César Paz, quien fuese la voz oficial de Radio América. Pero seguimos con más.